Vamos ahora con Andrea Orbe, ella está en el Parque Nueva Aurora, en la calle Luis Chipantiza. Los moradores informan sobre el inicio de las obras en el Parque Infantil, un parque que fue atendido y solicitado acá en este primer noticiero de la comunidad. Enredita, adelante. Hola, ¿qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el sur de la capital, un poco de sol, pero aún salga abrigado, amigo televidente, y nosotros con buenas noticias en el sector de Nueva Aurora, puesto que las autoridades han respondido a la solicitud que tenían los vecinos respecto a este parque donde nosotros nos encontramos. Un parque que era muy lindo, pero ahora se encuentra en muy mal estado, pero parece que hoy inician las obras de aquí. Para tener más detalle, nosotros ya nos encontramos con los moradores. Yo me encuentro precisamente con una de las representantes del barrio. Muy buenos días, cuénteme, acá está, perdón, la representante del barrio, cuéntenos. Entonces, hoy inician los trabajos en este parque tan importante para el sector, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Se les agradece la presencia de ustedes. Hoy se da inicio, ya está el personal ya aquí en la obra, están comenzando a trabajar. Gracias a Dios, el día de ayer mantuvimos una reunión con las autoridades del municipio y se llegó ya a acuerdos de que esto se inicia, los trabajos. Como usted ve, el parque ha estado un año y un poco más destruido. Vamos a caminar, vecina, por acá para mostrar las imágenes de cómo se encuentra el parque. En este momento es terrible, terrible, está lleno de delincuencia y todo. Ya se va a hacer en este momento el cerramiento de todos los accesos para ya iniciar todos los trabajos como corresponde. ¿Qué es lo que han prometido las autoridades? Es decir, esta infraestructura, qué es lo que va a tener, juegos para los niños. Hay muchos juegos, va a tener en la parte de una aldea que nosotros llamamos, va a ser una parte para poder reunirse, hacer bailoterapia, todo lo demás. Va a haber muchas canchas y esperamos realmente que esto nos han prometido en siete meses ya cumplir todo esta... Ya, entonces, y se va a dar la recuperación del 100%. Perfecto, muchísimas gracias, vecina. Como ustedes pueden ver, amigos televidentes, realmente el estado en el que se encuentra el parque hoy está en muy mal estado. Nosotros habíamos conversado la anterior vez que vinimos con usted, vecino, así es, ¿verdad? ¿Usted cómo se siente ahora de que ya las autoridades han respondido y hoy inicie nuestro trabajo? No, como dije al comienzo, muchísimas gracias por su interés en nuestra comunidad. Creo que también eso nos movió de la vez anterior y las veces que ustedes han venido para que el municipio se ponga muy sensible y que ya definitivamente nos haya salido para los trabajos de la reconstrucción del 100% del parque. De nuestra parte de la comunidad de la urbanización Nueva Aurora, les agradecemos un mundo, muchísimas gracias. Estamos muy contentos y ¡que viva la recuperación del parque! ¡Que viva la recuperación del parque! Realmente hay felicidad aquí en el sector de Nueva Aurora y por supuesto nosotros estaremos pendientes de la obra que realice desde el día de hoy la autoridad para también siete meses, dice la vecina que les ha dicho, pues la autoridad que va a durar los trabajos en este sector. Así que nosotros felices, volvemos a todos ustedes, tienen más información en estudios. Muy buenos días.